De ojos siempre brillantes me gustan, respirar lento y profundo, pero con el corazón acelerado. Hay un centro repetido por el que paseo en secreto, fingiéndome siempre impecablemente racional. A veces me descuido y regreso sin darme cuenta, fingiendo siempre un raciocinio impecable. Mis otros yo, aquellos que fingen no conocerme por dentro, fingen también no darse cuenta de mis paseos recurrentes, mientras yo finjo no darme cuenta de su fingir. Y así vivimos, entre paseos y muecas, nos divertimos al menos y postergamos encuentros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.